¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos sobre el camino a Carboneras. Esto es en la parte alta de la delegación del Pitillal. Nos encontramos tratando de transmitirle esta nota acerca del hallazgo de un cuerpo sin vida. No hay mucha señal. Estamos batallando con la señal para poder conectarnos con ustedes. Estamos viendo que se empiezan a conectar. Entonces, eso indica que si hay señal, pues sí está llegando nuestra información. Una disculpa de antemano. Se entrecorta. Les repetimos, no hay mucha señal. Nos encontramos sobre el camino a Carboneras. Esto es rumbo al Rancho El Pirulí. Entre el Rancho El Pirulí y el Rancho Carboneras. En este lugar, pues bueno, las autoridades municipales, estatales y militares. En este caso, la Guardia Nacional y Marina. Se encuentran resguardando esta brecha. La brecha que lleva hacia la zona de las porquerizas. De acuerdo a lo que comentan, en este sitio ha sido localizado el cuerpo sin vida de una persona que hasta el momento se desconoce si es del sexo masculino o si es del sexo femenino. Se trata de un cuerpo sin vida que se encuentra sobre esta brecha. Esta brecha que está, como le repito, de la bomba de agua del Rancho El Pirulí hacia su mano derecha, viniendo de Puerto Vallarta hacia la zona de La Palapa. Esto es en la zona de Puerto Vallarta. En este lugar, pues bueno, se encuentran las autoridades tomando conocimiento de este lamentable caso. Y se trata del hallazgo de un cuerpo sin vida. Situación que ha sido reportada a las autoridades municipales por medio de los números de emergencia, mismos que han llegado aquí para tomar conocimiento de estos hechos. La zona se encuentra resguardada, se encuentra acordonada debidamente, como lo marca el protocolo legal. Y las autoridades municipales, pues bueno, están al margen de donde ha marcado el primer respondiente. En este caso, desde esta zona donde nos encontramos nosotros, donde se encuentra la patrulla PB290 y esta otra unidad, la PB349. Estas unidades hasta aquí han podido llegar debido a que no les han permitido el ingreso hacia la zona donde se encuentra el cuerpo sin vida de la persona, de la cual, les repito, se desconoce si es hombre o es mujer. Las autoridades municipales han informado ya de los hechos a la gente del Ministerio Público, quien les ha ordenado el llenado de los registros correspondientes, pero de momento, como les repito, la información no ha fluido muy, muy, este, pues no ha fluido, pues, es decir, la zona está muy resguardada, está acordonado desde un punto muy importante. Mientras tanto, pues, las autoridades municipales, estatales y militares continúan en esta brecha, esperando, pues, que les permitan ingresar hacia la zona en donde ha sido localizado el cuerpo sin vida de la persona aún desconocida. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB2. Los vamos a dejar con esta imagen y un momento más trataremos de enlazarnos nuevamente con ustedes en base a la información que vaya fluyendo respecto a este hallazgo del cuerpo sin vida de una persona en la parte alta de la delegación del Pitillel. Como les repito, es la brecha conocida como la brecha de las porquerizas y que lleva del rancho El Pirulí hacia la zona de volcanes. Los dejamos con esta imagen. Muy buenos días.